El día de hoy, domingo 10 de enero de 2021, en la ciudad de Stanford, en el estado de Connecticut, de los Estados Unidos, de Norteamérica, estamos grabando para que todos puedan tener la oportunidad de que este recital de poesía lo puedan tener y lo puedan escuchar y lo puedan ver. En este recital de poesía estamos transmitiendo el amor, estamos transmitiendo el talento, estamos transmitiendo el sentimiento más puro y noble dentro del corazón que tiene el ser humano, que es dar lo que tiene, que es el espíritu, el alma, el cariño y el amor, para todos y que es bueno que todos se entusiasmen en hacer poesía, en crear poesía y recitar poesía. Y agradezco a todos los que han hecho posible que este recital se lleve a cabo aquí en Stanford, en la ciudad de Stanford, en Connecticut, Estados Unidos. Gracias, señor Carlos Babila y gracias a todos ustedes que están en este concierto. Buenas noches. Mi mamita es una rosa que mi papito escogió y yo soy el botoncito que de esa rosa nació. Si tienes una madre todavía, da gracias al señor que te ama tanto, que no todo mortal cantar podría, dicha tan grande ni placer tan santo. Pues la que un día te llevó en su seno, siguió sufriendo y se creó dichosa. Leves las horas en su afán pasaba, al despertar sus labios te besaban. Enfermo y triste te salvó su anhelo, que solo llanto de tu bien querido, milagro supo arrebatar al cielo cuando y el mundo te creó perdida. Ella puso en tus manos de la oración primera balbucida y pensando los días de la vida, te enseñaba la ciencia de la vida. Si acaso sigues por la senda aquella que va segura a tu feliz destino, herencia santa de tu madre es ella. Tu madre solo te enseñó el camino. Más, sin sus amores, ya no darás feliz sobre la tierra. Deposita el recuerdo de sus flores sobre la fría loza que le encierra. Pidiendo para su madre, un joven va por la aldea y aunque el dolor lo taladra, sufre, llora y él no se queja. Cuando después de rodar por las calles y los parques, se ingresa a una iglesia. Se arrodilla ante un altar y ahí lo sorprende el cura que al ver que una mano falta del brazo de aquel mozuelo con bosques todo ternura le dice ¿Qué haces? Y por estos lares. Antón, yo me llamo padre y le pedí a la virgen que me den una limosna para que coma a mi madre. ¿Cómo perdiste tu mano? Le dice el cura piadoso. ¿Fue en el taller? ¿Fue en el campo? ¿O algún reptil venenoso te ha dejado, hijo mío? Pobre, triste y mal parado. No, padre. No fue un reptil lo que mi mano cortara. Años a que voy sufriendo con lágrimas en los ojos. Y aunque el rubor cubre mi cara, joven y fuerte fui un día y mis brazos fueron sostén de una madre de alma pura. Madre palabra sagrada, ya que madre es una sola, la que nos canta en la cuna, la que jamás nos engaña. Madre que es toda dulzura. Una noche, padre mío, tiemblo solo al recordarlo. Llegué muy tarde a mi casa. Y al encontrar a mi madre, que amorosa a mí venía, a darme un beso en la cara, con mi mano encallecida, le di tan fuerte en el rostro que cayó desvanecida. Y al momento vi una mancha de sangre que la mente me turbó. Maldito, maldito yo. Y maldito aquel cobarde que en su pensamiento albergue pegarle a su propia madre no puede ser. La que ofendió fue mi mano, pues mi mano pagará. Y loco y lleno de ira, yo salí de su aposento, dispuesto para vengarla. Cogí a la hacha enloquecida y de un fuerte y certero golpe de mi brazo la corté. Por eso voy por los pueblos, pidiendo de puerta en puerta para que coma mi madre. Te voy a contar una historia, la única de mi vida. Ella se llamaba Vilmi, significaba mi gloria. Acuden a mi memoria mil recuerdos del ayer. Muy claro lo puedo ver como si hablara conmigo. Y recordándola digo, era muy buena mujer. Como extrañaba sus besos. De verla perdí el seso y de no verla moría. Y así pasaban los días sin pensar en otra cosa. Y mi locura amorosa tuvo alcances tan extraños que teniendo ella quince años, la quise hacer yo mi esposa. A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del pueblo donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos ya tres en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta la inventaron para mí. De la vez que una rompí, me apodaron Mano y Fierro. Yo por ser tan mataperro, a Cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento. Por dedicarme al recreo sacaba diez en aseo. De mi conducta ni cuento. Pues para colmo de mal, era mi voz general. Chocala pa' la salida. Dejando a veces perdida mi labor de colegial. Campeón en lingua y bolero. Rey del trompo con guaraca. Mago haciéndome la vaca. Y en bolitas, el primero. En aritmética, cero. En geografía, igual. Doce en examen general. Trece en examen escrito. Si no me soplan, repito, en el colegio fiscal. Con esta nota mezquina, terminé mi quinto al tranco. Tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina. Y hoy paraba en una esquina. Lloré el tiempo que perdí. Los otros niños de aquí ya alcanzaron nombre egregio. Yo, yo no aproveché el colegio del pueblo donde nací. Salve enseña rojiblanca que al Perú dio San Martín. Salve enseña bendecida de Azar y de Carmín. Con tus fúlquidos colores tremolaste hasta el Perú. Proclamando paz y guerra contra toda esclavitud. Tú encendiste en los patriotas esperanza, amor y fe. Y a tu vista combatieron con heroica entrepidez. Cuando el viento te acaricia y te aclama el batallar, se oyen cánticos de gloria que te aclaman sin cesar. Eres bella, oh mi bandera. Nada igual a tu lucir. Y es tu sombra lo que buscan los valientes al morir. La tejieron con jirones arrancados de la gloria. Puso dios besos de aurora en los hilos de sus mallas. Y sedienta y anhelosa del fulgor de la victoria. Presidió como una diosa el fulgor de las batallas. Cusó mares por celosos. Escaló montes salvajes. Y jamás se vio manchado el color de sus encajes. Por baldón de cobardía. Ese emblema de aventura. Es el árbol soberano que lo mismo hondé y brilla en el techo de una casa con albergue solitario. Por sus telas que cerpean sin mantillas. Bebe paz el harapiento como bebe el milenario. En la angustia es miel y besos y carizas y lecciones. Y en la historia de los siglos es el trono de Laureles donde asienta con orgullo la república peruana. Coronatla de canciones, de plegarias y de amores. Es la patria que nos quiere. Es la patria toda entera. Y no hay dicha, cual la dicha, de morir bajo sus flores del jardín inmaculado, de esta plácida bandera, la bandera del Perú. Yo soy Mañuco Rodríguez de Sinista y el Primero. Estado civil, soltero, libre como el avestruz. Yo vi la primera luz en la punta de Bombón como mi padre. En la punta de Bombón, una mañana hermosa. Fecha que recuerdo siempre, un 15 de diciembre. Yo nacía de mi madre. Tengo tres hermanos hombres y tres hermanas mujeres. Conmigo los siete cumplimos deberes que engrandecen nuestros nombres. Hoy día, por darme más renombre, esta décima escribí. Porque poeta nací en tierras arequipeñas. Yo, de sangre bien punteña, contaba mi madre de mí. Mi padre, ya octogenario, es insigne caballero. Ante él, pongo a más de cuatro en plano muy secundario. Y en mi madre, cual sagrario, que otras madres se comparen. Puede ser que así reparen que criar a sus hijos es lo debido. Por lo demás es sabido, las mujeres todas paren. Mi hogar, desde su cimiento, desde abajo, se debe sólo al sudor que mi padre y mi madre virtió sin detenimiento. Fruto de mil sufrimientos, es lo que hoy se puede oír en la punta de bombón. Diario le suelen decir otras madres con orgullo. Señora Rosita, yo también quiero tener un hijo como Mañuco. Yo soy un negro sabrosón del cielo favorecido. Tengo dulce el corazón porque criollo nacido. Los ojos de una morena o el pico de un aquiseco me tapan el profundo hueco que en el alma pone la pena. Para mí la vida es buena como la fruta en sazón. Por el lado del corazón me quieren hasta mis suegros. Y entre los negros más negros soy un negro sabrosón. Cuando escucho un sol mayor, que es mi teuno favorito, si mi pecho entra en calor por los tragos que he bebido, con mi pañuelo encendido puedo cantar un palmero. Porque yo soy un jilguero del cielo favorecido. En una mesa criolla de carapulca y tamales yo olvido todos los males en que esta vida me embrolla. Yo mismo voy a la olla. Yo cogiendo el cucharón me sirvo más menestrón. Porque aunque nadie lo note, de tanto comer camote en la punta de bombón, tengo dulce el corazón. Soy el cantor de América autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece colgado de un ramaje como un vaivén pausado de hamaca tropical. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol que me dé el cetro de su poder real. Y cuando me siento hispano, llevo por el coloniaje parecen mis estrofas trompetas de cristal. Mi fantasía viene de un abolengo moro. Los andes son de plata, pero el león de oro y las dos castas fundo con épico fraor. Mi sangre es española. E incaico ese latido. Y de no haber sido yo poeta, tal vez yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Viendo al actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía eres el más gracioso y feliz de la tierra. Y el cómico reía. Vistimas del esplín los altos lores en sus noches más tristes y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplín en carcajadas. Una vez llegó ante un médico famoso un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo el doctor, un mal tan espantoso como la palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo. No me importa mi nombre ni mi suerte. Y víctima de este esplín muriendo vivo es mi única pasión, la de la muerte. El médico famoso dice caramba, qué extraño vuestro mal. Mas no debo acobardaos. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. De lisonjas gustáis. Tantas escucho. Un título adquirí, noble nacido. Pobre seréis quizás. Tengo riquezas. ¿Qué tenéis por amigos? Los muertos. Yo le llamo a los muertos mis amigos y a los vivos mis verdugos. Qué extraño vuestro mal. Tomad desde hoy por receta este consejo. Solo viendo a Garrid podéis curaos. A Garrid, sí os lo juro. Él sí lo hará reír. Así dijo el enfermo. Yo soy Garrid. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida? Enfermos de placer, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se pierde la fe, si solo abrajo nuestras plantas pisan, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que nuestras vidas son breve mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar a carcajadas. Por ser la primera vez que en esta casa yo canto gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y dice así esta décima. La gente se divertía en casa de mi adorada. Llegué muy de madrugada porque al Padre le temía y estaba la vía mía para quitarse el sombrero. Yo dije por él qué pasa. Si hay cariño en esta casa, voy a cantar un palmero. Cogí el palo trinador, como lo hacen en bombón, y arranqué por sol mayor. Como el Padre de mi amor quería perder la calma, a todos les pedí palma. Al viejo le di un cajón y entré a puntear un bordón de esos que lleguen al alma. Mi jarana caprichosa que dice zamba zambita les pareció muy bonita la cosa. Y al bailar la resbalosa sacaban chispa del suelo. El viejo se arregló el pelo, se cuadró con su señor y me dijo canta ahora cuando saque mi pañuelo. Se acabó esa enemistad con un abrazo paterno. El viejo me dijo yerno. Yo le dije papá. Desde esa oportunidad vivo feliz con mi zamba. Y como todos en palma, el cielo me dio un hijo hombre al que le he puesto por nombre. Palmero, sube a la palma. El duelo del mayoral es una poesía dedicada al verdadero amor. Ella era muy villa. Él era muy hombre. Ella me quería y yo la adoraba. Pero el hecho sombra se me interponía. Pasaron los días, pasaron los meses del tiempo y yo me acercaba a ver a mi novia y venía él cantando sus ansias, sus amores y ella lo escuchaba desde su ventana. Siempre venía. Una vez lo veía que él venía cantando con su guitarra en la mano, cantando sus ansias, sus amores. Cierto día a mi oído llegó una voz que me decía Manuel, te están traicionando. Y fui un día a ver que él venía cantando sus ansias, sus amores, con su machete en el cinto, su guitarra en la mano. Uno se acercó ante mí y me dijo ¡Ah! ¿Me esperabas? Y yo le dije ¡Sí, te esperaba! Y no nos dijimos más ni una sola palabra porque los hombres machos no hablan, sino pelean. Esta no fue una lucha de hombres, sino de todos bravos y entre golpe y golpe, tajo y tajo. Lo dejé tendido en un charco de sangre y Morimondo me decía que era la que es buena, que era la como yo la he querido porque aunque me muero me la llevo metida en el alma. El sudor cegó mis pupilas, se encolerizó mi sangre, se enrabió mis venas y agarré el machete y le desgarré sus carnes una y mil veces hasta encontrarle el alma porque en el alma se llevaba metida mi hembra y yo no quería que él se la llevase. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.